...sobre todo teniendo en cuenta que esta obra arrancó el 4 de noviembre, o sea, se le metió rápido como para lograr el avance de obra y obviamente la idea es hacer a la mayoría de obtener una segunda etapa para poder realizar bien el trabajo. Y aparte, esperamos nosotros que dentro de un par de meses ya pueda estar completa la obra, con obra municipal y con cooperativa. La idea tampoco es apurarlo porque sí la obra, sino que quede algo bueno, algo lindo, y de esta manera potenciar este predio, que va a ser el predio recreativo y cultural, ya que aparte de la cancha, bueno, aquí tenemos la estación de espileta de natación, aquí se va a construir una obra importante que ya hicimos en el financiamiento con el bono TICAFO, que es de echado el rayón, que no va a poder permitir tener un polideportivo, que hoy no tenemos, que tenemos un salón comunitario que se usa para actividad deportiva, pero no está adecuado para hacer fin, es decir, se va a tener un rayón deportivo y aparte se va a crear un lugar existente, permitiendo que tenga albergue y un lugar para comida, para estar, ¿no? Así que realmente vamos a potenciar bastante este predio y bueno, es una deuda pendiente que teníamos, que lo habíamos planteado hace mucho y que hoy podemos concretar con un financiamiento de los juegos de la provincia, así que bueno, estamos muy contentos con esto.